¿Qué es la sesión del día de hoy? Figueroa Suárez, Miguel Adolfo. ¿Qué es la sesión del día de hoy? Señor secretario, por favor, leer el orden del día para colocarlo en consideración. Con gusto, señor presidente. Orden del día, primero, llamado a lista y verificación del coro. Segundo, aprobación del acta anterior, número 45 del 2021. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones y varios. Señor presidente, el orden del día está leído. Leído el orden del día, por favor, colocarlo en consideración. ¿Sigue su discusión? ¿Agnuno que se va a cerrar la aprobada de la corporación? Aprobado el orden del día. Aprobado el orden del día, por favor, débole desarrollo al mismo. Con gusto, señor presidente. Primero, llamado a lista y verificación del coro. Señor presidente, le informo que a este llamado a lista contestaron 18 honorables concejales. Si usted no cobre un decisión debilitaria, por favor, continuemos con la orden del día. Con gusto, señor presidente. Segundo, aprobación del acta anterior, número 45 del 2021. Se coloca en consideración. El acta número 45 sigue su discusión, a no ser que se haga la aprobada de la corporación. Aprobado el acta número 45 del 2021. Continuemos con el orden del día. Con gusto, señor presidente. Tercero, lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia para dar lectura al día de hoy? Señor presidente. No escucho. ¿Qué pena, presidente? ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí estoy. ¿Hay correspondencia para dar lectura al día de hoy? Señor presidente, le informo que no tenemos correspondencia para dar lectura. Continuemos con el orden del día. Con gusto, señor presidente. Cuarto, proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones y varios? Señor presidente. Presidente. ¿Quién me habla? Presidente. Presidente. Yo también, concejal. Sí, para recomendarle a los concejales que por favor envíen las preguntas para los controles políticos de la Secretaría de Hacienda, Gobierno de Infraestructura. Si nos pueden hacer llegar esas preguntas lo más pronto posible para organizar los cuestionarios. Gracias, presidente. Mucho gusto, honor al concejal. Gracias, señor presidente. A la comisión, a todos los concejales que hablemos las preguntas para el control político de la Secretaría. Señorita Secretaría, continuemos con el orden del día. Presidente, qué pena es que tuve la señal. Gracias. ¿Quién me pide la palabra, concejal Camilo? Sí, señor. Sí, mi presidente. ¿Cómo está, negrito? ¿Cómo va? Hola, Camilo Nemocón. ¿Cómo está? Bien, negrito. Tiene la luz de la palabra. Gracias, negrito. Me va a amar. Es que ahorita tuve una baja en la señal. Entonces, tengo entendido que no pude contestar. Presente, negrito. Gracias. Hola, mi salud. Bueno, listo. Señorita Secretaría, continuemos con el orden del día. Entonces, señorita Secretaría, continuemos con el orden del día. Con gusto, señor presidente. Le informo que el orden del día está agotado. Agotado el orden del día de hoy. Se cierra la sesión y se convoca para mañana martes 3 de la tarde. Que tengan un feliz lunes todos con su familia. Muchas gracias. De igual forma, señor presidente. Placitas, a la gorra le falta escribir bien Figueroa para que salgan las reuniones. Están de buenas horas. ¡Oh, Miguelito! Hermano, le faltó ahí la R y la O y la A. Presidente. Lo que falta es una cola y cola para el presidente. Presidente. Nos tiene como un guayabao, hermano. Presidente, qué pena. ¿Qué horas convocaron para la mañana? Hasta las 3, compañero. Gracias, gracias, compañero Placitas. Hasta la lucha siempre, compañero. Hasta la lucha siempre. Bueno, Placitas, yo veré cómo me va cuadrando esas reuniones. Nos vemos, hermanito. Listo, hermanito. Gracias, compañero.